J-O-R-L-X-A-M-L Así es, así es Innovando O dejando de que habla a huevo Claro que siempre, siempre, siempre Ya tu sabes Eso no me produjo, entonces dime que voy a mencionar A nadie Pues a nadie Definitivamente a nadie Yo no soy, yo no soy ningún famoso Nah, ningún famoso Yo no me preocupo por corear fabuloso Corear fabuloso Tampoco me importa si agueloso, si agueloso, si agueloso Siempre te he cerrado en mi cuarto acostado Con el celular al lado Con el celular al lado Y por segunda me manda mensaje Que no ocupo andar arreglado Más que un poco elevado A más de una me llevado Es algo que tiene Tus sueños te he pasado, te he sustrao Te he sustrao Aunque no estés famoso Tengo mala fama Hay gente que me odia y hay gente que me ama Y ya no me preocupa que digan Si formo toda la semana La gente por todo siempre es mama y mama La gente por todo siempre es mama y mama Porque siempre es así Que siempre es así No lo sé Y aunque solo crezca mi mala fama Ya lo sé, ya lo sé Yo siempre hago lo que quiero Porque nadie esta conforme con nada Ya lo sé, ya lo sé Tú solo dejas lo que hables Pa' conmigo y se marca Y un día te pis Y ahí dicen que hablo solo Dicen que canto solo Vale verga lo que dicen Lo 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 que dicen Lo 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 que dicen Vale verga lo que dicen Todo lo que ustedes dicen Soy lo que soy Yo nunca lo que hable Nunca lo que hable Nunca lo que hable Nunca A todos igual Me engrandezco a nadie No, 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 no Nunca agradecer a nadie Hot sales y por taja de revistas Yo te claim my whole block Yo soy lo que soy Nunca lo que hable A todos siempre igual Yo nunca engrandezco a nadie Hot sales y por taja de revistas Tienes cream my whole block kit Y ya no sé si es temporada Que el cielo está en un lado Promiso sea de a gringo ¿Por qué está tan gris? You save me You save me No, 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 no Yo no me peleo por ninguna amistad Mucho menos por una chica Yo uso la ropa tumbada Y estoy buscando talla chica No trabajo pa' usted Yo no estoy Nunca estaré para complacer A menos que lo dejas algo bueno Para ofrecer mami Hay de lejos los días Me fui y me perdí Yo ya me perdí Pero lejos de aquí En un avión me subí Yo sigo aquí No volví Me gustó estar aquí Repetí estas palabras Por cada fumada La mente macabra Más rima Fluyeron en mí Por la weed que me di Me seguí En un viaje muy lejos Me fui Yo me fui Yo me fui Yo soy así Yo soy así Siempre que soy Quiero lo que soy Solo lo que soy Solo lo que soy Nunca lo que dice Y a todos A todos trato igual A todos por igual Nunca agrandezco a nadie Yo nunca agrandezco a nadie Yo nunca agrandezco a nadie Yo nunca agrandezco a nadie No solamente Fumale 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 Más Que me quiero alucinar Que me quiero alucinar Yo no sé que toquí No puedo pasar Pero no hay que calar Pa seguir la cotorrea